Pues quedamos, vamos al Zócalo antes de irnos. Está Enrique, Enrique Sánchez, ¿hay fiesta? ¿No hay fiesta en el Zócalo? Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues solamente a la espera de que en los próximos minutos Claudia Shemón, ya virtual ganadora de esta contienda presidencial, asista a esta planza de la Constitución que se encuentra todavía a la mitad. En realidad, calculamos alrededor de 25 mil, 30 mil personas que han permanecido aquí desde hace por lo menos unas tres horas, han escuchado el mariachi, han escuchado el mensaje de Claudia Shemón que ofreció hace unos minutos desde el Hotel Hilton y según lo que han anunciado aquí, han confirmado que en los próximos minutos Claudia Shemón vendrá caminando por la avenida Juárez, calle de Madero, entrando aquí a la plaza de la Constitución para también ofrecer un mensaje a todos estos asistentes que se encuentran aquí, simpatizantes de esta coalición, sigamos haciendo historia, estará ofreciendo también un mensaje en este templete colocado frente a Palacio Nacional, aquí mismo en la plaza de la Constitución, Ciro. Gracias Enrique, buenas noches. Gracias. Nos quedamos con las gubernaturas, ya vimos Ciudad de México. Ciudad de México con este 6.7%, bueno, pues las otras que por supuesto nos preocupan tiene que ver con Morelos, 3.9% apenas del cómputo. En el caso de Jalisco, 3.9% también en Jalisco. En el caso de Yucatán, 4.1% del cómputo. Puebla, un poquito más avanzado, 8.8%. ¡Qué bárbaro! Ya veíamos los resultados allá con Monterrey, pero finalmente Veracruz, 30.7%. ¿Cómo va Veracruz? La ventaja la tiene Rocionale con 57.6 puntos, 32.5 puntos para José Yunes. ¿Qué pasa? Marco Cortés nos dijo aquí que podrían llevar 5 puntos de ventaja en Veracruz y van a perder por quizá por 20 puntos. Sí, más. Sí, 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 25 puntos. Entre 20 y 25 puntos. Entre 25 puntos, sí. Paliza a la alianza en Veracruz. Guanajuato finalmente con el 51% de las actas computadas, 51% para Lívia García, los 11 puntos de diferencia sobre Alma Alcaraz que estuvimos revisando desde hace un par de horas. Bueno, y nada más. Estaba Tabasco y Chiapas ganadas fácilmente por Morena. Bueno, y Morelos, Jalisco, la Ciudad de México. ¡Qué incertezas! Increíble, increíble el retraso. 7.6% de las actas computadas. No creo que haya mayor mucho problema. Sí, no, para nada. Bueno, pues antes de irnos, conclusión, Manuel. Pues a Victoria arrasadora, absolutamente arrasadora. Vamos a ver qué hace Morena con toda esta fuerza que va a tener. Donde decía Pascal, algo de concordia, decía también Nacho, no sé, ojalá, Claudia Sheinbaum ofrece, por lo pronto me da la impresión de que es la mano estirada, al país, a México, a los políticos, a la oposición. López Obrador nunca volteó a ver a la oposición, les hizo saber que nunca los necesitaba para nada y cada que los despreció o los quiso despreciar lo hizo. Claudia Sheinbaum podría ser exactamente lo mismo. Y quizás hasta más. Y con eso, hasta más. Y con eso, hasta más. Pero pareciera que el tono que tiene, tú lo destacabas, podría ser un poco diferente. Ojalá. Es un México de paz, ella ofrece un México de paz, un México de concordia. Creo que entiende muy bien de qué se trata la concordia cuando ha sido un periodo de gobierno largo y estridente, que es el que ha tenido López Obrador. Vamos a ver en qué lo convierten todos ellos, porque van a ser no solo Octavio Sheinbaum, los montones de diputados, los montones de senadores. Gobernadores. Los montones de gobernadores. Y muy impresionante ver cómo México le abrió la puerta así, con este porcentaje de votación a Morena, de esta forma. Paco. Gracias, Manuel. Gracias, Paco. Sin duda, gracias, Miguel Manuel. Sin duda, esperanzador el asunto, sobre todo para las mujeres, tiene mucho que ver. Me parece que en un país en donde las mujeres siguen ganando 30% menos, en donde el 7 de cada 10 tiene un episodio de violencia, creo que es esperanzador, sin duda. Esperanzador el discurso también. Espero que sean cosas buenas. Una de las cuestiones que me preocupan, sin duda, es que Morena me parece que es un monstruo de mil cabezas, que el presidente López Obrador los tenía muy bien controlados por la ascendencia política que tenía sobre ellos. Yo creo que Claudia... Con este resultado, Paco, lo va a tener también. Exactamente. Con este resultado creo que va a tener una cantidad de poder y ascendencia sobre todas esas cabezas, lo cual también me parece esperanzador, pero deben de ser muy responsables con esta cantidad de poder. Y espero que sea para el bien de México. Nacho. Gracias, Paco. Gracias. Sí, los 71 años. Después de 71 años que se reconocen los derechos de las mujeres, hoy tenemos, por supuesto, el derecho a votar. Hoy tenemos a la primera presidenta de México que se llama compañera. Y eso, sin lugar a dudas, juega un papel determinante en memoria de las mujeres que en todas estas décadas incluida, y Figenia Martínez, por quien votó Claudia Sheinbaum, el día de hoy, hicieron lo que tenían que hacer para llegar al día de hoy. Y pues la discusión que vamos a comenzar hoy, 3 de junio, también es de las encuestas que hicieron bien su trabajo, de los modelos que hay que revisar, de las encuestas que hicieron muy bien su trabajo, el modelo que llevaron a cabo. Así que, bueno, yo creo que esa es ahora también la discusión para los próximos días. Muchas gracias, Ciro. Gracias, Nacho. Gracias, Paco. Gracias, Manuel. Gracias, Pascal. Finalmente, Pascal. Ciro, bueno, en la certeza del resultado, pues sin duda hay muchos retos hacia adelante. Creo que el reto económico que viene con un presupuesto que puede no dar para mucho, que tendrá muchas restricciones, creo que será uno de los principales retos. Por supuesto, la relación con Estados Unidos, la eventual revisión del T-MEC. Creo que son muchos retos los que tiene por delante y, bueno, pues la fuerza, el apoyo lo tendrá y creo que dependerá mucho de la habilidad de la nueva presidenta para sortear esos retos que tendrá el país. Gracias, Pascal. Gracias, sí, gracias a ustedes. Gracias por seguirnos desde las 7 de la noche. Mañana estaremos en los distintos espacios de imagen. Ha sido y creo que la mejor noticia de este domingo es que al parecer... Domingo ya estamos en lunes. Al parecer los grupos criminales no salieron a ensuciar, a enturbiar la elección. Esa creo que es una buena noticia. Lo demás, pues cada quien hacer sus cuentas y... ¿Quién lo diría? Claudia Sheinbaum ganó con más votos y con más diferencia que Andrés Manuel López Obrador hace seis años. Hace seis años en... Aquí en estas instalaciones, Pascal, nos preguntábamos, estábamos sorprendidos por el tamaño de la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Seis años después, el López Obradorismo no solo regresa y gana, sino que crece respecto de hace seis años. Vamos a ver qué país de alguna manera se empieza a edificar, a construir, a repintar, a rehacer a partir de mañana mismo. Ya pues sí, ya. Mañana temprano. Sí, correcto. Gracias, gracias a los cuatro, gracias a todo el staff, a todos nuestros compañeros de Imagen Televisión. Mañana por aquí seguimos con nuestros noticieros, con nuestros programas. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Buenas noches, buen día. Buenas noches a todos y muchas gracias.